No puedo seguir sin ella, nuestro amor era algo especial El dolor no me deja respirar, con ella quiero estar Mi vida no será igual, vení de por mí Y la que la estoy esperando, pa' que vuelva junto a mí Cuantas lágrimas yo he llorado, cuando hablaron mal de mí Pero me era muy temprano, que conmigo me iba a hacer feliz Dile que yo le extraño, que la amo, que el tiempo llegará El tiempo ha pasado y yo sigo pensando en ti Mi amor